Una de las cosas que podemos aprender del capítulo octavo de San Juan, que contiene tantos elementos de las discusiones entre Jesús y los fariseos, una de las cosas digo que podemos aprender es como se da un movimiento completamente diferente, porque los fariseos están mirando continuamente hacia el pasado y queriendo justificar a partir del pasado lo que ellos son. Ellos se presentan como hijos de Abraham. Ellos ven en el gran patriarca y ven en la ley de Moisés su suelo firme, pero no solo eso. Ven ahí su programa de vida, ven ahí su futuro. Ellos definen su futuro básicamente como una continuación o una repetición del pasado y su mirada está volcada hacia el pasado. En el Evangelio de hoy sucede una cosa muy interesante. Con el lenguaje enigmático que Cristo suele tener en el texto de San Juan, lo que hace nuestro Señor es tomar ese pasado, en concreto tomar esa figura de Abraham y lanzarla hacia el futuro. Es decir, es el movimiento contrario. Si para aquellos fariseos toda la autoridad de Abraham está en el pasado, para Jesús toda la alegría de Abraham está en el futuro. Es decir, fariseo, si tú quieres apoyarte en el pasado y en el pasado encuentras a Abraham, descubre que Abraham miraba hacia el futuro. Si quieres apoyarte en Abraham, apóyate en su manera de ver, en su manera de volcarse hacia el futuro, en su manera de crecer en la esperanza. Abraham vio mi día, dice Cristo, y saltó de bozo. La alegría de Abraham no está en su presente tan exiguo, tan provisional, tan incompleto. La alegría de Abraham no está en su pasado, un pasado marcado básicamente por el paganismo de su familia. La alegría de Abraham es una alegría que mira hacia el futuro. O sea que frente a este grupo de fariseos que toman toda su fortaleza de lo que han sido y de su pasado y su origen, frente a esa actitud de ellos, Cristo toma la actitud contraria. La verdadera alegría no está en haber sido, sino en llegar a ser. La verdadera alegría no está en lo que tú recibes, sino en lo que tú llegas a entregar. La verdadera alegría no está en las explicaciones que tú das, sino en la explicación que requiere el amor por exceso que tú derramas. Tenemos que preguntarnos qué clase de personas queremos ser. Si queremos ser de aquellas personas que se explican por su pasado, por su familia, por su abolengo, por sus estudios, o si queremos ser de aquellas personas que son dignas de ser estudiadas, que son dignas de ser escuchadas, tenemos que escoger si queremos ser una respuesta que se repite o una pregunta que se pronuncia. Los fariseos se sentían muy seguros porque tenían en Abraham una respuesta. Jesús ha preferido ser una pregunta. Jesús ha preferido ser aquel que rompiendo esos esquemas anuncia la plenitud de la vocación de Abraham, no en lo que él recibió, sino en lo que vendría después de él. Porque al fin y al cabo, ¿de qué se alegra Abraham? Si en Abraham van a ser bendecidas todas las naciones, eso no se cumplió en su tiempo. Eso tenía que esperar una descendencia y de esa descendencia, Cristo. Y sólo en Cristo bendición para todos. Aprendamos de Cristo. Y aprendamos de Abraham. A mirar hacia el futuro de las promesas de Dios. A gozarnos más en lo que seremos. Aquello que llegaremos a ser si dejamos a Dios obrar plenamente en nosotros. Hasta convertirnos más en una pregunta que abre camino que en una respuesta que cierra la conversación.